Con su sombrero charro en color rojo, un ramo de flores y su banda cruzando el pecho, la noche del 17 de agosto fue seleccionada Alejandra Lisbeth Hernández como la embajadora del mariachi y la charrería 2012. La joven jalisciense fungirá como imagen del encuentro internacional del mariachi y la charrería a partir de este certamen de belleza patrocinado por esta casa editorial. Desde tu perspectiva, ¿cómo ha cambiado la manera de promover el Estado? Yo creo que tenemos que hacer cosas más proactivas y entre ello, como les comentaba, empezar por nuestro entorno y de ahí fomentarlo hacia no solo nacional, internacional, sino mundialmente, que la verdad es que somos muy reconocidos, pero no quiero que se quede solamente en unas barreras, que se extienda todo lo que es el mundo. ¿Y para las nuevas generaciones crees que se mantiene la promoción de la cultura en Jalisco y cómo es que tú vas a apoyar para que eso se cambie? Sí, comencemos por en las escuelas poner música mexicana, que es lo que hace falta, que conozcan nuestros trajes típicos, que conozcan en dónde se elabora el tequila, de dónde viene el mariachi, en dónde se elaboran los riatas. Todo eso la verdad es que son cuestiones muy interesantes que este certamen me ha dejado y bueno, vamos a difundirlos como buena embajadora del mariachi. ¿Desde cuándo empezó el proceso de preparación y cómo fue? Aproximadamente hace dos meses y realmente hemos visitado municipios como Tlajomulco, Tlajepaque, Zapopan, por supuesto Guadalajara y hemos estado por todos los lugares conociendo cada tradición de cada lugar. Y bueno, ya para terminar, ¿cuáles son las actividades que vienen para ti siendo embajadora? Pues para comenzar el encuentro del mariachi y estar ahí presentes, así que los invito a que asistan a las galas, que de verdad se llevarán a cabo en Teatro de Goyado, como ustedes saben, el mariachi tradicional en diferentes puntos, que el año pasado fue en Tlajepaque y el desfile el 2 de septiembre, yo los invito a que asistan porque no se lo pueden perder.